Si tan solo pudieras entender, mil veces debes fijar y otra vez Eres tan buena pretendiendo que estar bien evitar Palabras de mas y excusas inventar, con las de tocar no puedo parar Te juro que yo no puedo parar Si yo la no tuviera de yo-yo, jamás tendríamos que decir adiós No me mereces, yo soy mucho para tu corazón Esta discusión a nada llegará, pues no haces el mínimo esfuerzo Déjame, déjame opinar Tenemos una cita en el quirófano Vendrá el doctor, me aplicará cirugía Me sacará el corazón Trasplante mi corazón Ahí te va mi dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!